¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo en este último fin de semana del mes de noviembre. Hoy nos encontramos realizando nuestro programa desde Rincón, localidad cordobesa ubicada sobre Ruta 13 entre Pilar y Villa del Rosario. Desde aquí desarrollaremos nuestro programa. Les recordamos que pueden comunicarse a nuestra producción vía mensaje de WhatsApp al teléfono 0351 15 511 84 46. Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Si les parece, comenzamos rápidamente presentando los principales titulares y a nuestros auspiciantes. Bayer anticipa el lanzamiento al mercado de 7 nuevas variedades de sojas Asgrow con tecnología intacta. Intacta es una tecnología que el productor adoptó masivamente y que realmente trajo muchísimos beneficios. El Campo Escuela de la FCA espera las lluvias para comenzar la siembra de la gruesa. Estrategias para lograr los mejores resultados. Lo que normalmente se hace en esta fecha es retrasar la fecha de siembra. Normalmente las hojas se siembran en la segunda quincena de noviembre. Hoy estamos pensando en la primera quincena de diciembre para la siembra de soja. Y en lo que es fecha de maíz, seguramente, sin duda, a fin de año. La soja disponible ronda los mejores precios de los últimos seis años. ¿Qué puede pasar con las cotizaciones a partir de la nueva campaña? La soja reparte hoy su atención en dos frentes. Por un lado el clima y por otro lado los precios. Nueva campaña de maní. El Campo Escuela duplica su superficie para la siembra, evaluando más variedades y tecnología. Bueno, la facultad más grande del interior no podía no tener este cultivo. Y así es como nuestros estudiantes, nuestros docentes, hoy tienen investigación, además de la enseñanza. Gallagro en pleno crecimiento. La sucursal Oncativo se consolida en servicios y repuestos. Es una empresa que nace en general cabrera. Y nosotros aquí en Oncativo nos acoplamos la firma trayendo una sucursal. Con una importante participación de autoridades y bajo el lema El Maíz como Centro, se realizó la séptima convención del maíz y el primer encuentro de la región centro. Lo que pasa es que el maíz nos fue sorprendiendo, ¿no? Fue desarrollándose y creo que esa agenda fue sumando en el tiempo. Y hoy, en el séptimo año, podemos decir que no nos equivocamos, que hoy Córdoba ha pasado a ser el primer productor de maíz con 20 millones de toneladas. Con poca humedad arrancó la siembra en el norte cordobés. Productores y contratistas apuestan a la mejor tecnología de siembra para ser más eficientes. La característica de esta siembra está hecha por una sembradora, una gringa de 24 surcos a 52, con sistema Precision Planting B-Drive Pack 3. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Auspician este programa, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Bolsa de Cereales de Córdoba. Muy bien, luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, rápidamente comenzamos a desarrollar los diferentes temas que tenemos previsto para este sábado. La compañía Bayer presentó días atrás siete nuevas variedades de sojas Asgrow, todas con tecnología intacta. Presentamos el siguiente informe. En realidad lo que hicimos fue comparar las tendencias de aumento de rendimiento de los últimos 20 años, como bien decías vos, entre nuestros competidores, que es principalmente Brasil y Estados Unidos y Argentina, y vemos que la ganancia de rendimiento promedio como país productor de soja, por más que es positivo en los tres países, en el caso de Argentina está cercana a ser de la mitad de lo que es en Brasil y en Estados Unidos. En Argentina normalmente estamos con germoplasmas que tienen ya varios años de su lanzamiento, las diez variedades más sembradas en promedio tienen siete años, y tenemos variedades muy sembradas con más de 14 años en el mercado, entonces esa ganancia genética que se da año a año no la estamos viendo reflejada en el campo. Intacta es una tecnología que el productor adoptó masivamente y que realmente trajo muchísimos beneficios, principalmente en la región norte del país, en lo que es el NEA y el NOA, ahí tenemos una utilización del 80% casi, que es básicamente el máximo que podemos llegar, considerando un porcentaje de refugio para proteger esa tecnología. En la región central hay una penetración muy importante, con lo que es Entre Ríos, Norte de Córdoba y Centro de Santa Fe, y creciendo y con un gran valor de la tecnología en cuanto a insectos y en cuanto a rendimiento, y una región núcleo, templada, sur, donde la tecnología tiene mucho por crecer, que hoy la penetración, dependiendo de la región, pero no es tan alto, pero sí vemos una gran oportunidad con los nuevos lanzamientos, las nuevas variedades, tanto de ASGRO como de los licenciatarios con tecnología Intacta, con diferenciales muy importantes en cuanto a rendimiento. Intacta nos vino a traer después de muchísimos años una nueva tecnología de la región, es una tecnología, la primera que se hizo específica para Sudamérica, bien orientada a la problemática de plagas que tenemos en la región, y realmente con una gran expectativa en cuanto a lo que es el RR2, pensando en diferencial de rinde, y genera muchos beneficios al productor, que es la protección contra el epidópteros, las principales plagas de soja, el RR2 como un diferencial de rinde sobre el RR1, la plataforma RR que sigue siendo la plataforma de herbicidas más utilizada, y la pata de sustentabilidad que es muy importante. La de sustentabilidad y ahorro de costos van de la mano, ¿no? Hoy desde el lanzamiento de Intacta ahorraron más de 30 millones de aplicaciones de insecticidas, y eso es un ahorro de costos directo para el productor. Cuando lo multiplicamos por el número de pasadas de un mosquito, el número de litros de agua que se aplican, bueno, empieza a tener un, y el número de insecticidas que no aplicamos, tiene un efecto en cuanto a sustentabilidad directa en el ambiente, entonces, hoy con la responsabilidad social que tenemos como sector, y dar respuestas al resto de la sociedad, es una tecnología que favorece al productor en el ahorro de costos, y también un impacto ambiental sumamente positivo. Este año, además, desde lo que es la marca Asgro, de Germoplasma, de Bayer, tenemos siete lanzamientos nuevos, que están a nivel de multiplicador, que lo estamos sembrando en este momento, y que tenemos una gran expectativa para lo que viene en la campaña, y poder mostrarlos al productor, siete variedades que van desde los siete largos, a los tres largos, opciones para todo el país, para la región central, para la región de Córdoba, con opciones de lo que es cinco cortos, hasta seis cortos, así que tenemos una gran expectativa de esta campaña, tanto por lo que es el uso de la tecnología intacta, como también lo que se viene en nuestro germoplasma de Asgro. Esta semana visitamos el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, que al igual que cualquier campo de productor, están esperando las tan ansiadas lluvias para comenzar la siembra. Dialogamos con el director de este establecimiento, le consultábamos sobre las estrategias para lograr el mejor de los resultados. Justamente en esta parte tenemos algunos ensayos de maní sembrados, porque está bajo riego, pero si no en el resto del campo, la verdad que la zona, esta zona, yo diría centro, digamos, tomando como referencia la ciudad de Córdoba, está bastante complicada, digamos, en términos hídricos, ha llovido muy poco. Acá en el campo de la Facultad han llovido 18 milímetros en noviembre y 20 en octubre, o sea, prácticamente desde fines de abril, o sea, 40 milímetros los últimos siete, ocho meses. Entonces es una situación bastante complicada, con los perfiles prácticamente secos, o sea, hemos hecho agua y hay nada, 20 milímetros, 30 milímetros, o sea, tenemos los perfiles muy secos. Y bueno, un poco cuál va a ser nuestra estrategia, también contando que el campo de la Facultad tiene la producción animal, el tambo, la cabaña, la producción porcina, las aves, hemos sumado muchas producciones que también tenemos que generar el alimento para todas esas producciones, ¿no? Tenemos pasturas también, entonces, bueno, hoy, la verdad que todo lo que es pasturas, ya sean implantadas o naturales, está todo frenado, digamos, o sea, no hay aporte forrajero y en cuanto a lo que es siembra, no tenemos casi nada sembrado, un poquito de hectáreas bajo riego de maíz. Lo que normalmente se hace en esta fecha es retrasar la fecha de siembra, normalmente las sojas se siembran en la segunda quincena de noviembre, hoy estamos pensando en la primera quincena de diciembre para las siembras de soja y aspirar a rendimiento quizá no potencial o cerca de los potenciales, sino un poco más mesurado en cuanto a la fecha de siembra y a la oferta hídrica y apuntar a variedades un poquito más largas, digamos, normalmente eran cuatro, cuatro cortos, cuatro largos, hoy apuntamos un cinco cortos sembrados el 5 o 10 de diciembre y en lo que es fecha de maíz, seguramente, sin duda, a fin de año, entre navidad y año nuevo, incluso los primeros días de enero tampoco le tenemos miedo, apuntando a intentar lograr producción de grano y también producción de forraje como grano, como toda la parte de pastura y para el picado de planta entera. Como todos los sábados presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero en la sociedad rural de Jesús María y la cotización del dólar oficial en el cierre de esta semana. Precios en el mercado de Rosario, Gran remate el de hoy, bueno, repuntando un poquito los valores, ajustando un poco cómo terminó el mercado de Liniere de la semana pasada, hoy 845 cabezas encerradas, con 620 cabezas de destino faena, hoy con valores para el consumo liviano de 300 a 350 kilos, entre los 125 y 132 pesos, 121 a 130 pesos, 129, el novillo un poquito más pesado, de 350 a 400 kilos, y algún novillo de 410, 420 para arriba, entre los 115 y 125, 127 pesos aproximadamente. Alguna vaquillona un poquito más liviana, entre los 300 y 350 kilos, entre los 125 y 130 pesos también. La vaca y los toros como siempre firme, entre los 95 y 103 pesos la vaca, y los toros entre los 102 y 109 pesos. La invernada también bastante firme, hoy con valores entre los 150 y 170 pesos, ternero, macho y hembra hasta los 150 kilos, y entre los 130 y 160 pesos, ternero, macho y hembra hasta los 200 kilos, entre 150 y 200 kilos. Algún novillito vaquillona, 230, 240, medio en pulpaíto, entre los 130 y 145 pesos. Gran remate el de hoy, bastante ágil. Y el dólar oficial cerró esta semana a 80 pesos para la compra, 86 pesos para la venta. No se vaya, quédese con nosotros en instantes estos temas. La soja disponible ronda los mejores precios de los últimos seis años. ¿Qué puede pasar con las cotizaciones a partir de la nueva campaña? La soja reparte hoy su atención en dos frentes, por un lado el clima y por otro lado los precios. Nueva campaña de Maní. El campo escuela duplica su superficie para la siembra, evaluando más variedades y tecnología. Bueno, la facultad más grande del interior no podía no tener este cultivo y así es como nuestros estudiantes, nuestros docentes hoy tienen investigación, además de la enseñanza. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. En herramientas para el agro y jardín, Gustavo Clara repuestos, motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y mini tractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara repuestos. En Cinsacate, 03525 402 200. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Servicios Jurídicos e Inmobiliarios. Leandro Peñalosa y Asociados. Más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas, empresas e instituciones. Leandro Peñalosa y Asociados. Laguna Larga, Córdoba. Son tiempos para reinventarse. Para pensar cuál es nuestro propósito. Estamos convencidos que queremos representar y relacionar a las personas. Romper con los límites geográficos y que te sientas cerca, estés donde estés. Entendemos la necesidad de transparencia en los mercados y la importancia de contar con datos justos para la toma de decisiones. Por eso nos adaptamos, recemos, nos transformamos para seguir brindándote lo mejor. Nueva web de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Descubríla. www.bccba.org.ar Nadie trata mejor a tus semillas. Nuevas sembradoras PLA Emerge. Con cuerpo de siembra John Deere. Precisas, productivas, robustas y confiables. Con sistemas autotrailer y tiro de punta. Nuevas sembradoras PLA Emerge. Para grano grueso. PLA. Conocimiento que hace crecer. PRA. Conocimiento que hace crecer. Continuamos desarrollando nuestro programa Campo Directo. Hoy desde la localidad de Rincón, en el centro de la provincia de Córdoba, a la vera de la ruta provincial número 13. Récords de venta de maquinarias agrícolas. Cuando aún falta sumar los datos del cuarto trimestre, el sector de la maquinaria agrícola ya aseguró en este año un récord histórico de facturación. Según el INDEC, las ventas de equipos cero kilómetros concretadas entre enero y septiembre totalizaron operaciones por casi 70 mil millones de pesos superando lo registrado a lo largo de todo el año pasado. La cifra implica una facturación promedio de 250 millones por día, consolidando la participación del sector como uno de los rubros más dinámicos de la economía del interior. La soja disponible ya alcanza su mejor precio en los últimos seis años. En la columna del periodista agropecuario Alejandro Royán, analizará qué va a suceder con los precios en esta nueva campaña. Nuestra misión es que las buenas prácticas agrícolas lleguen a tu mesa. Con un avance de siembra a nivel nacional del 30% sobre un área estimada en 17 millones de hectáreas, la soja reparte hoy su atención en dos frentes, por un lado el clima y por otro el lado los precios. A nivel local, el mercado disponible, donde hay todavía 13 millones de toneladas por vender, cotiza hoy al precio mayor de los últimos seis años. Lo mismo está sucediendo en Chicago, donde el valor supera casi los 440 dólares la tonelada, aún lejos del mayor récord que fue el 4 de septiembre del 2012, cuando llegó a cotizar a 650. El futuro mayo, también para la soja, que está por venir, está en el valor más alto del 2013, lo que es una tentación también para los productores para poder captar ese precio y que todavía están indecisos a la hora de hacer la soja para la campaña 2021. ¿Por qué se está dando esta situación? Se debe a dos récords. Por un lado, en la producción mundial, que según el USDA va a ser de 362 millones de toneladas, y por otro lado, en el consumo, traccionado por una voracidad que está teniendo China hoy, que se estima que este año va a importar 100 millones de toneladas. El 1 de septiembre arrancó el ciclo comercial con la soja de Estados Unidos. Ya a esta altura del año, Estados Unidos vendió 35 millones de toneladas de soja, con lo que le queda un remanente de solo 5 millones de toneladas, según lo que dicen los analistas, con lo cual va a tener que estar hasta octubre del año que viene, con un stock de solamente por una existencia de 5 millones de toneladas. ¿Qué puede suceder en el corto plazo? El clima va a ser determinante. Habrá que ver cómo evolucionan las siembras y el desarrollo del cultivo para ver si cuando arranque la cosecha allá por marzo y abril con los primeros lotes, la soja realmente tiene una buena productividad. Si esto llega a ser así, se estima que en Córdoba va a haber un ingreso adicional, según la Bolsa de Cereales de Córdoba, de 1.000 millones de dólares debido a este mayor precio que exhibe hoy la soja. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficios de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Regresamos al campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba que siguen apostando al cultivo del maní. Duplican la superficie de siembra evaluando tecnología y variedades para esta nueva campaña. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba realizó el martes último en su campo escuela el lanzamiento de la campaña de maní 2020-2021. En la oportunidad, docentes de la Facultad presentaron los ensayos que se llevarán a cabo durante la próxima campaña y mostraron los diferentes tratamientos aplicados en las distintas etapas del desarrollo del cultivo. También se realizó una evaluación de la calidad del suelo en el sistema de rotación y se visitaron ensayos en lotes con y sin riego. Además de autoridades y docentes de la Facultad participaron de la jornada representantes de diferentes empresas productores referentes del maní y periodistas agropecuarios. Muy contentos, vamos por el quinto año ya hemos podido corroborar de las virtudes que tiene la rotación con un cultivo más, además de los que ya se usaban y en el convencimiento que tiene que ser el maní un cultivo dentro de la rotación de los productores y no un cultivo de maníceros y hemos podido demostrarlo. Entonces este año hemos duplicado ya la superficie porque hemos corroborado, como te digo, que desde el punto de vista de sustentabilidad, de la calidad del suelo, digamos, no solo no ha afectado, sino que a su vez ha mejorado también la rentabilidad de nuestro campo y ha cortado el ciclo de malezas, ha cortado el ciclo de enfermedades. Digo, es muy importante estos datos para que la gente entienda que es eso, digamos, que es una oportunidad para incluir en el plan de rotación de sus campos. La verdad que la vinculación público-privada ha sido clave en todo esto, pero al tener el cultivo, bueno, no solo nos permitió que nuestros estudiantes pudieran tenerlo en la provincia de Córdoba, un cultivo que es típicamente cordobés, el 95% del maní se hace en Córdoba. Bueno, la facultad más grande del interior no podía no tener este cultivo y así es como nuestros estudiantes, nuestros docentes, hoy tienen investigación, además de la enseñanza, y tienen desarrollo. Entonces, toda esa información es transferida a los productores y nos parece igual sector, digamos, que es en definitiva lo que nosotros decimos hacer un uso eficiente del recurso público. Esta jornada comienza a ser el inicio de una campaña que aparentemente venía con muchas dificultades, pero gracias al apoyo de numerosas empresas, a la buena disposición y al trabajo constante de este grupo de maní, está siendo plasmada en una realidad. Este año pudimos pensar en una siembra posible dentro de los próximos días, si la lluvia nos acompaña, y esta parcela que corresponde al área experimental en la cual disponemos un sistema de riego, no para evaluar el riego en sí mismo, sino para asegurarnos estas condiciones tan dificultosas que vienen en un año de inestabilidad en las precipitaciones. Las expectativas se basan fundamentalmente en continuar con los trabajos de investigación, apostar a la formación de los jóvenes profesionales y haciendo centro en dos grandes ejes. Primero, la evaluación de distintos cultivares que están lanzados en el mercado y que están disponibles para el productor, evaluándolos en las distintas fechas de siembra, y por otro lado, evaluar el comportamiento de bioinsumos, tanto aplicados en semilla como de aplicación foliar. Bueno, esta investigación, es decir, con respecto al año pasado, está lo que hoy tenemos los módulos que van a estar en secano y como estamos acá presentes que es bajo riego, eso es ya una parte importante de poder estar, aseguramos mucha información como hacer fechas de siembra, asegurar las fechas de siembra, después va a ser asegurar las arrancadas, es decir, todo el ciclo del cultivo cuando le podemos estar dando riego y saber los requerimientos, realmente los requerimientos de agua que puede estar necesitando el cultivo. Que los alumnos conocieran el cultivo y el cultivo que es muy importante para la provincia de Córdoba, por todo lo que representa para la economía cordobesa el maní, a nivel para el productor también es de transferir la tecnología de lo que se investiga para que sea bien de la producción, y para nosotros los profesionales, bueno, de tener datos concretos y de un ente nacional y público en el cual nos esté permitiendo transpolarlo a otros productores y a otra zona, porque uno dice, bueno, lo hacemos acá en Córdoba, pero hay muchos datos de los cuales se van a poder estar obteniendo en estos lados que lo vamos a poder estar extrapolando a otra zona de donde se produce el maní en la provincia de Córdoba. Para nosotros, como fabricantes, maquinarias o personalmente hablando, compartir de esta posibilidad de traer innovación, investigación y resultados para el cultivo manicero, para nosotros de verdad es muy importante hacer parte de todo esto. Nosotros estamos aportando con una arrancadora y también una cosechadora para apoyar en lo que es investigación, tanto en la arrancada como en la cosecha probablemente dita. En realidad, estas máquinas son donaciones desde la industria para la investigación acá en Córdoba. Colombo está acá en Argentina ya hace 13 años y para nosotros es un mercado muy importante desde el punto de vista del impacto que tiene en el cultivo manicero y también para el poroto, que es nuestro rubro, también en el norte. Y la verdad que estamos muy contentos y cada vez más desarrollando el producto para que el resultado sea mejor. Nuevos consejos comerciales. Ya volvemos con estos temas. Gallagro en pleno crecimiento. La sucursal Oncativo se consolida en servicios y repuestos. Es una empresa que nace en General Cabrera y nosotros aquí en Oncativo nos acoplamos la firma trayendo una sucursal. Con una importante participación de autoridades y bajo el lema El Maíz como Centro se realizó la séptima convención del maíz y el primer encuentro de la región centro. Lo que pasa es que el maíz nos fue sorprendiendo, ¿no? Fue desarrollándose y creo que esa agenda fue sumando en el tiempo y hoy, en el séptimo año, podemos decir que no nos equivocamos, que hoy Córdoba ha pasado a ser el primer productor de maíz con 20 millones de toneladas. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Somos Acron. Estamos aquí cosechando juntos los frutos de la siembra enriqueciendo nuestro suelo apoyando estratégicamente la producción de alimentos tirando hacia adelante empujando a plena potencia para dejar buenas huellas Siempre junto al productor Acron Siempre Acron Con Neo Agro podés cumplir con la ley agroforestal de manera ágil y económica Te ayudamos desde el primer trámite hasta la forestación definitiva Comunicate al 351-6099-54 o a info.neo-agro.com.ar Neo Agro Mantenemos vivo el negocio Montecor presenta su línea de míxer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos Montecor Aseguramos la ración justa todos los días todo el año Llegó Prevención Retiro con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras tu retiro, tus proyectos tus sueños y para cuando vos quieras porque también tenés la opción de un retiro anticipado Llegamos para que el futuro no sea tan incierto para que el futuro sea lo que vos quieras que sea Prevención Retiro es prever tu futuro ahora Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Pla presenta Tour de Pulverización Online Un evento en vivo para conocer toda la evolución tecnológica Ventajas productivas y beneficios comerciales del líder en pulverización Comunicate con tu agente oficial Pla y alíneate con el rendimiento Soy campo Soy fuerte Soy parte Soy socio Sociedad Rural de Jesús María Hacete socio y accede a beneficios exclusivos www.srjm.org.ar Port Pla Para Porteña y Zona Concesionario oficial Pla Unidades nuevas y usadas Port Pla Servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos Ruta 1 kilómetro 49 Porteña Córdoba Tu cultivo y nutrientes encontraron el mejor aliado para el máximo rendimiento Verdecian Hacemos eficiente el uso de nutrientes Weah Health La línea de nutrición animal para la cría de cerdos libre de antibióticos Pensado en la salud humana Es un producto de Biotera Todos los años que pasamos junto al campo nos enseñaron muchas cosas que para generar buenas relaciones hay que sembrar confianza Siembra neumática Representante en Córdoba Gallagro Máquinas Agrícolas Nuevas y usadas Servicio técnico Repuestos Asesoramiento y Transporte Propio General Cabrera Honcativo y Jesús María A partir de este momento comenzamos a desarrollar el tercer segmento de nuestro programa Campo Directo Pérdidas por aumento de combustibles El nuevo aumento en el precio de los combustibles por parte de YPF registrado esta semana puso en alerta a las entidades del agro que salieron a criticar la medida Desde Confederaciones Rurales Argentinas aseguran que el agro pierde 8 millones de pesos extras por este incremento Según cálculos de la entidad solo tomando este último aumento el campo aportará anualmente 3.800 millones de pesos en concepto de impuestos En un comunicado de prensa CRA asegura que el gasol hará sentir su peso específico dentro de los costos y en el bolsillo del productor ¿Sabías que Rancona Trío es el fungicida terápico que combina tres principios activos y te asegura el tratamiento de semilla de maní más completo? Rancona Trío el héroe contra los hongos y esta semana en Honcativo visitamos la sucursal de Gallagro Máquinas Agrícolas que para esta campaña se consolida en servicio técnico y repuestos agrícolas Bueno Iván primero agradecerte a vos en llegarte a nuestro local aquí en Honcativo y contarte que bueno ha sido un año bastante movido gracias a bueno a todo el trabajo que venimos haciendo instalándonos en la zona tanto en Honcativo como en la región con bueno todas las marcas que representamos y trabajando mucho hasta estos días en la modificación de lo que es todas las sembradoras equipando con la última tecnología tanto de siembra neumática como todo lo que es embrajes y motores eléctricos que que juntamente Matermac con Bosch y los embrajes de Temmatic hoy hemos equipado muchas máquinas que hoy están si no están sembrando están esperando la ansiada lluvia para salir a la cancha mira Gallagro es una empresa que está cumpliendo seis años en el mercado y aquí en Honcativo ya va a ser dos años que estamos instalados es una empresa que nace en general Cabrera y nosotros aquí en Honcativo nos acoplamos la firma trayendo una sucursal somos representantes de siembra neumática de sembradoras cercas de sembradoras FAUMAC y expandiendo también todo el área de maní con las cosechadoras Colombo somos representantes exclusivos de cosechadoras Colombo y Gallagro si bien ha nacido junto a Colombo tenemos también una experiencia de más de 20 años tanto de todo el personal de Gallagro General Cabrera de haber trabajado siempre con las cosechadoras Colombo en realidad vamos creciendo año a año en cantidad de surcos y eso es lo interesante por una cuestión de que también el productor va entendiendo año a año que no es solamente un cambio en la dosificación es un cambio en la logística es un cambio en cuanto a la practicidad y es un ahorro de costos el incorporar tecnología nosotros tratamos de asesorarlo en lo que realmente él necesita junto con un equipo de ingenieros electrónicos entonces juntamos todo eso y le ofrecemos las diferentes alternativas al productor para que él se sienta acompañado por Gallagro en el noncativo estamos en la calle 25 de mayo y Moreno nuestro edificio comercial está aquí aquí tenemos toda la exhibición de maquinaria y lo que es repuestos desde aquí vamos a toda la provincia sobre todo para el lado norte de la provincia y Gallagro General Cabrera tiene articula todo lo que es la parte sur de la provincia así que entre los dos sucursales estamos abarcando toda la provincia y provincias aledañas también y ahora nos trasladamos al norte de la provincia de Córdoba con una importante participación de autoridades y bajo el lema el maíz como centro se llevó a cabo la séptima convención del maíz y el primer encuentro de la región centro presentamos el primer informe de este importante evento fueron siete años con este de mucho trabajo y en ese momento acá mismo en este en este predio se trataba de dar los primeros pasos quizá con una expectativa interesante pero muy humilde de cara a las posibilidades que podía tener nuestro maíz lo que pasa es que el maíz nos fue sorprendiendo fue desarrollándose y creo que esa agenda fue sumando en el tiempo y hoy en el séptimo año podemos decir que no nos equivocamos que hoy Córdoba ha pasado a ser el primer productor de maíz con 20 millones de toneladas y todo ese desafío enorme que representa porque la agricultura vinculada sobre todo a la transformación en proteína animal en bioenergía hace que hoy podamos estar poniendo en valor todo eso en una normativa que seguramente le va a dar un marco previsible a futuras inversiones la ley que se está tratando hoy en la legislatura precisamente el aprovechamiento de nuestra biomasa un concepto mucho más amplio que quizás el valor agregado simplemente en el maíz para transformarlo en proteína animal me parece que ahí se abren un montón de posibilidades creo que también es una decisión muy fuerte de la provincia de retomar facultades que le son propias de aprovechar sus recursos naturales de aprovechar sus recursos tan importantes como es el maíz y la soja y esto si le sumamos el potencial de la región centro si le sumamos Santa Fe y Entre Ríos empezamos obviamente a generar masa importante crítica en lo político en lo institucional y en lo productivo esto nos pone muy bien esta es la séptima edición la verdad que cuando empezamos esto que estábamos soñando con pintura Córdoba de verde y demás hoy se está haciendo una realidad fantástica hoy estamos incorporando en el estudio y en el análisis y en el seguimiento a toda la región centro ya como una problemática de la región que me parece muy importante ya que la región centro produce el 60% del maíz que produce Argentina y donde más o menos tenemos las mismas visiones las mismas problemáticas y en algunos otros aspectos hasta podemos ser complementarios sinergiales así que me pone muy a gusto esta idea de explorar las posibilidades de agregar valor a esta producción de maíz que viene creciendo de manera significativa la verdad es muy importante muy satisfecho porque hayan podido venir los ministros de la producción de Entre Ríos y de Santa Fe como vos decís un antes y un después es esa visión de encontrar puntos en común no solo nosotros dentro de la provincia que ya lo teníamos asimilado con el Ministerio de Agricultura y Ganadería la Bolsa de Cereales organizando y colaborando con nosotros INTA facultades CREA y demás sino esta visión de región que yo decía como decían en el discurso de apertura estamos sobre un mar de maíz igual que Cuba y sobre un mar de petróleo tenemos una obligación transformar ese maíz y lograr que ese maíz no salga un grano sin procesar fíjate vos que no solo el agregado de valor económico sino el agregado de valor social y el agregado de valor ambiental el agregado de valor social hoy tuvimos oportunidad esta mañana de recorrer las chilcas que una producción el mejor ejemplo de economía circular de bioeconomía de transformación de agregado de valor con filod con porcinos con planta de biogás con planta de energía renovable como etanol y con 110 colaboradores me parece que es el mejor ejemplo de cuán sustentable puede ser el sistema también en lo social y en lo ambiental promover la rotación que el maíz incorpore como sistema que tienen además curvas de nivel que hacen un tratamiento usan el residuo del biogás para fertilización son los grandes desafíos estamos pensando en que ese es el camino independientemente de los gobiernos en ese norte tan necesitado de trabajo de trabajo esto es creo que son los modelos a seguir no solo mejoran la calidad de vida en los pueblos sino la ruralidad misma ustedes podrían ver dentro del establecimiento la calidad del trabajo la forma la forma de trabajar del personal y demás la verdad que una gran satisfacción y creo que son los modelos que hay que seguir Nueva jornada virtual del IPCBA el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina realizará una nueva jornada ganadera virtual con el foco puesto en la gestión sustentable y efluentes de la industria frigorífica y el engorde a corral tendrá lugar el próximo martes entre las 16 y las 19 horas con participación libre y gratuita pero cupos limitados finalizan los cursos de agroalimentos los días 10 y 11 de diciembre se llevará a cabo la última instancia del ciclo de cursos de agroalimentos organizado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC y el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural de Jesús María en esta oportunidad el tema a desarrollar será Vegetales Congelados a cargo de la doctora Cecilia Valentinuzzi docente de la Cátedra de Física de la FCA Última pausa publicitaria en campo directo ya volvemos con este tema con poca humedad arrancó la siembra en el norte cordobés productores y contratistas apuestan a la mejor tecnología de siembra para ser más eficientes la característica de esta siembra está hecha por una sembradora una gringa de 24 surcos a 52 con sistema Precision Planting B-Drive Pack 3 todo esto y mucho más aquí en Campo Directo Año Niña Potenza mejor emergencia de semillas máxima absorción de nutrientes mejor estructura de tallo y raíz compatible con cualquier cura semilla notable adelantamiento en cierre de surco Potenza es un producto Inokim Si pensás renovar tu maquinaria pensás en marca calidad y servicio Quevedo Canabese Concesionario oficial de Crucianelli y Estara Maquinarias nuevas y usadas repuestos y servicio técnico Quevedo Canabese en Honcativo y Zona ahora también en Jesús María para el Norte Cordobés 3572 58 54 08 Transforma tu trabajo en eficiencia Drappers Piersanti y Reforma Salona financiados hasta en dos campañas Consulta descuentos por pago de contado Piersanti Plataformas Buenas cosechas Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor Aseguramos la ración justa Todos los días Todo el año En maíz Ganale de mano a las malezas con Dynamic Herbicida preemergente del cultivo y malezas de hoja ancha como rama negra y yuyo colorado Excelente persistencia de acción Se activa con baja humedad y no queda retenido en el rastrojo Dynamic Un producto de UPL Peligro Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente Lea atentamente la etiqueta Luis Ángel Lanzioni Importador directo de toda la línea de productos KUN para Argentina KUN es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores Visitanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba Rosario a metros del ingreso a Oliva El campo siempre te da más oportunidades Producir Soñar Avanzar Sembradoras Ascanelli Magnum RS 4000 Tu oportunidad para estar a la vanguardia Ascanelli La fuerza de la innovación Buscas excelentes resultados en tu soja Necesitas protegerla desde barbecho hasta la cosecha Logra la mejor versión de tu soja con las soluciones integrales de Bayer que potencian lo mejor de tu cultivo Si es Bayer es bueno Jornada ganadera virtual del IPCBA Aprovechamiento de fluentes en ganadería intensiva e industria Martes 1 de diciembre Online y gratuita Reserva tu lugar Conexión gratuita Cupos limitados Infórmese e inscripción en www.ipsba.com.ar o al whatsapp 54 911 28 48 0455 De esta manera ingresamos al cuarto y último segmento de nuestro programa Campo Directo Arrancó la siembra en el norte cordobés con poca humedad Productores y contratistas apuestan a la mejor tecnología en maquinaria agrícola para ser más eficientes Estuvimos presentes en una jornada a plena siembra Este es el informe Geográficamente estamos dedicados cerca de Jesús María estamos a 5 kilómetros de Jesús María Mira estamos haciendo una siembra de precisión la máquina esta instalada con sistema precision blending es primera vez que la estamos usando por lo menos está andando bien ¿Qué están sembrando? Ahora en este momento estamos sembrando soja La característica de esta siembra está hecha por una sembradora una gringa de 24 surcos a 52 con sistema precision planting B-Drive pack 3 corte surco por surco y tiene pulmones reemplazando lo que es el resorte en la presión lo que hace la presión del cuerpo con un monitor de siembra precision planting el 2020 el productor básicamente eligió el producto gringa porque básicamente porque es un producto que ya está bastante aceptado en la zona y ya hay muchos referentes en la zona también y bueno esta gente se acerca a nosotros por medio de una referencia del cliente el sistema de suelo y está ahí el tema de las lluvies y todo eso está medio complicado pero se puede ser hembra aparte de la poca humedad que hay esta máquina tenés dos pasos básicos que puede ser el B-Drive pack 2 y B-Drive pack 3 que en eso la única diferencia que tiene es el pulmón que le da la presión al cuerpo o el resorte pero es una máquina que ya viene con toda la tecnología y se le puede adosar la opción 3 que sería el pack 3 con pulmón muy buena capacidad de tolva e incluso puede ser tenés la posibilidad de hacerle una adaptación para usar toda la tolva para semillas y tenés más horas de trabajo también en el caso de lo que es soja principalmente la fertilización en este caso en esta máquina es fertilización en línea puede ser opcional fertilización al costado y si no puede venir otro modelo con doble fertilización en esta zona generalmente se usa mucho fertilización simple casi que te diría un 50% al costado y un 50% fertilización en línea generalmente fábrica hace una capacitación a concesionarios y al cliente a usuarios más que nada con lo que es precision planting y venía el técnico y se quedaban todo el tiempo que hacía falta y venían las veces que haga falta hasta que la máquina quedara en óptimas condiciones y los usuarios la supieron manejar bien por ser primera vez que los estamos usando al precision planting es muy fácil ponerlo a punto dentro de todos los chicos que han venido a ponerlo a punto se portan muy bien y se lo pudo poner a punto fácil de solucionar los problemas cuando uno le llamaba no tuvieron un problema en eso uno está sembrando y no y tener un problema y no vienen es mucho tiempo perdido con crucianeli tenemos una muy buena herramienta de crediticias lo que más estamos usando acá en la zona Jesús María particularmente es Banco de Córdoba y Banco Galicia pero después tenemos otro tipo de créditos con otros bancos y ya estamos haciendo ventas a futuro el año que viene y por ahí hoy es muy importante hacer una inversión a futuro tomando el crédito es muy importante eso por eso también quería invitar a los clientes que tengan dudas o consultas que se acerquen a nuestro concesionario porque nosotros siempre estamos dispuestos a asesorarlos y yo creo que el 90% de las máquinas que hemos hecho negocio en esta zona ha sido por una cuestión de sentarnos y buscarle la vuelta entonces es muy importante que el cliente que tenga dudas que se acerque lo vamos a atender lo vamos a asesorar y le vamos a buscar la vuelta para hacer el negocio estamos ubicados en Pedro J. Frías 865 Norte al lado del puente entre Jesús María y Sinzácate Auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia Conciencia y Compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba Muy bien y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de hoy último fin de semana del mes de noviembre les recordamos que pueden comunicarse con nuestra producción durante la semana al teléfono 0351-15511-8446 nuestro portal de internet www.campodirecto.tv estamos en las redes sociales en Facebook en Twitter y en Instagram y nuestro canal de YouTube para que se suscriban y continúen viendo todo nuestro material es Campo Directo TV nos vamos en el cierre de nuestro programa con muy buena música ellos ya estuvieron en nuestro programa y hoy vuelven con una propuesta folclórica son cuatro músicos cordobeses nativos y por opción que nos regalan una chacarera simple Tataku pa' los de siempre buen fin de semana nos reencontramos el próximo sábado al mediodía aquí por la pantalla de Telefe Córdoba de Telefe Córdoba ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!